Hola, hola, ¿qué tal? Aquí les traigo un nuevo, otro tutorial. Esta es una canción bien viejita que se llama Cuatro Milpas de Antonio Aguilar y la voy a tocar en acordeón, tono de Fa, acordeón, tono de Fa en tono de Re sostenido Ok, esta me la pidió Eric Salazar, saludos viejón Aquí está la canción Y muchas gracias a toda la gente que ha estado viendo mis videos Ya hemos llegado a más vistas No pensé que íbamos a llegar tan pronto a tantas así Pero ahí vamos poco, avanzando Y aquí les va otro tutorial Dice algo así Ok Empezamos aquí Vamos a hacer apoyatura con este Y luego van a ser estos dos Entonces va Otra vez Entonces va Otra vez Otra vez más lenta Ah, perdón Ah, perdón Otra vez más lenta Otra vez más lenta Otra vez más lenta Otra vez más lenta Y luego después de ahí la hace Otra vez más lenta Otra vez más lenta Otra vez más lenta Otra vez más lenta Se aparta a tres Otra vez más lenta Otra vez más lenta Otra vez más lenta Este asunto va Pasamos aquí Entonces estos Subes a este Y luego a estos Entonces la hace Y se repite Y lo sostienes aquí Y lo caes otra vez Entonces se escucha así Y luego sigue esto Entonces la hace Otra vez Entonces esa parte La preparación para la tercera La pueden hacer así Entonces va Así Entonces empieza aquí Otra vez Otra vez Así La pones a derecha Ok, la terminación no va así Y ahí quedó La pones a derecha